Al final te encontraré. Graham, es genial. Sí, por supuesto, estoy... estoy emocionada. Sí, es genial, es genial. Estoy muy contenta, de verdad. Y Buddy también. Ya he empezado a hacer algunos bocetos. Te gustarán, o eso espero. Vale, entonces te envío el contrato firmado lo antes posible. Lo firmo y lo envío. Sí, eso es. Y gracias otra vez, Graham. Buddy y yo te lo agradecemos. Vale, cuídate. Adiós. Buddy, ¿sabes qué? Has triunfado. Vas a ser una estrella. ¡Les has encantado! Vamos, Buddy. Sube, chico. Arriba. ¿Entonces a la editorial le ha gustado la idea? Sí, sí. Irá sobre un perro llamado Buddy que nació en Navidad. Gracias. Tengo algunas ilustraciones, pero me falta acabar la historia. Buddy me ayudará. ¿Me das un poco de apio? Estoy muy orgullosa de ti. En serio, Sally. Y Dylan lo estaría también. Sí. ¿Es para el relleno? Ah, sí. No habría acción de gracias sin relleno, pero te necesito, por favor. Sí. Cuenta conmigo el miércoles. Seré tu pinche. Gracias. Genial. Con este calor cuesta tener espíritu navideño. Parece que a Buddy, ¿no? Hola. Decide. ¿Te gusta este o este? ¿Cuál prefieres? Esto es precioso. ¿Qué opinas? ¿Cuál te gusta? ¿Este? Oh, no te lo comas. No te lo comas, ¿no? Buddy, ven. Dámelo. Vamos a apagarlo. No podemos robarlo. Es increíble. Buddy. ¿Qué te pasa? Oh, lo hace cada vez que pasamos por aquí. Ya sé lo que te pasa, pero se fue de viaje, cariño. Algún día estaremos todos juntos. Te lo prometo. ¿Sí? Lo echamos de menos. Venga, Buddy. Tenemos que irnos. A casa. Buen chico. Buenos días. Hola. ¿Te has apuntado? Al final no lo he hecho. Solo hacen digitales. Es difícil ser la nueva. También se burlan de mi vieja cámara. Pues lo viejo no está tan mal. Yo mismo soy un poco viejo. No eres tan viejo, papá. Lo suficiente. Vamos, te prepararé algo. Papá, abrimos hace un mes. ¿Por qué nunca tenemos gente? Supongo que porque todos estarán al final de la calle, en el Starbucks. Tranquila. Ya vendrán. ¿Quieres algo? Sí. Plátano y arándanos. Marchando. Papá, no. No hagas el bailecito. Pueden verte desde la calle. ¿No sientes la música? Solo siento que me avergüenzas. Por eso estamos los padres. Papá. ¿Sabes que acaban de abrir una tienda de árboles de Navidad en Wolverry? ¿Te apetece que vayamos? ¿No es un poquito pronto? Solo echaremos un vistazo, como en los viejos tiempos. Nunca será como en los viejos tiempos. Pero habrá que continuar, ¿verdad? Bueno, tu merienda. Un día de esto se te estropeará y te dejará tirada en algún sitio, ya verás. Nunca me abandonará. Adoro a Grandullón. No es normal ponerle nombre a una camioneta. Llevas demasiado tiempo viviendo aislada. Te preocupas demasiado. Pues a mí me gusta. Pues precisamente iba a llamarte anoche, porque he oído que los Julen van a vender la casa. ¿Ah, sí? Esa casa es preciosa. Y está muy cerca de la ciudad. Margie, recuerda que he pasado la mayor parte de mi vida en bases militares. Compramos la casa para echar raíces. Es mi pequeño paraíso. Piensa un poco en tu vida social. ¿Mi qué? ¿Qué es eso, Margie? ¿Sabes cuál es mi vida social? Mi vida social es... Mi estudio de pintura, mi jardín, mi trabajo, mi soledad. Tengo a Buddy y ya está. Con eso soy feliz. Tengo de sobra, pero gracias por preocuparte por mí. Eres muy amable. Este es lo que me gusta. Este es lo que me gusta. Debería estar nevando en esta época. A Buddy no le gustan nada las tormentas. ¡No! El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido una alerta por tormenta intensa en Huartum Creek y alrededores. En las próximas horas se esperan fuertes vientos, lluvia y granizo. Desde tráfico se pide a los conductores que estrenen las precauciones, ya que la visibilidad en la carretera va disminuyendo y aumenta el tiempo de la lluvia. Y ahora continuamos con los deportes. ¿Buddy? ¿Buddy? ¡Buddy! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Buddy! ¡Buddy! Vuelvo enseguida ¡Hola, bonito! ¡Hola! No está. No tiene microchip. Lleva un collar con su nombre. Aquí todo el mundo le conoce y nunca imaginé que le daría por escaparse. Les aconsejo que sigan buscando. La mayoría de los refugios no se queda con los animales más de una semana. ¿Cómo? De acuerdo. Gracias. Música ¡Jos! Me has dado un susto de muerte. Buddy, ¿eh? En la camioneta tengo un poco de agua y medio bocadillo. ¿Tienes hambre? Vamos, vamos. Muy bien. ¿Estamos en Navidad? Eh, Buddy, hazme un favor. Sonríe. Mira la cámara. Sonríe, Buddy. Sí. Buddy! 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 Va cojeando. Se habrá hecho daño a las patas. Probablemente ha caminado mucho. Voy a tener que hacerle una revisión. Me gustaría llevármelo. Pero mi mujer es alérgica a todo. Se llama Buddy. Existen un montón de Buddies por ahí. No como este. Buena suerte, amigo. Venga, Buddy. Hemos estado en todos los refugios que hay en 30 kilómetros a la redonda y nada. Así que ampliaremos la búsqueda a 60 kilómetros. ¿Y en el buscador de mascotas perdidas? Nada. Me paso el día mirándolo, pero no hay nada. No sé, Jack. Estoy desanimada. Ya hace una semana y... Me gustaría estar contigo, mamá. Lo sé, cariño. Lo sé. Tú reza por él. ¿Vale? Sí, lo haré. Casi huelo el relleno desde aquí. Sí, es la receta de la abuela. Hola, Jack. He hecho una tarta de manzana en tu honor. Gracias, tía. A ver... Estás en los huesos. ¿Comes bien? Mamá, estoy bien. Cuando vuelvas en junio, celebraremos otra acción de gracias con lo que te gusta, con tu comida favorita, ¿vale? Oye, mamá, tengo que dejarte. Me están llamando. Feliz acción de gracias. Y no te preocupes por Buddy, ¿vale? Te encontrará. Lo sé. Y tú cuídate, hijo. Te quiero muchísimo. No lo olvides. Yo también te quiero. Vale, cariño. Te dejo. Adiós, mamá. Te echo de menos. Comida húmeda y seca, diez correas... Tu tía y yo nos vamos. ¿Sales a despedirte? ¿Qué navideño? Por cierto, he estado pensando en regalos. ¿Ah, sí? ¿No querías unas navidades sencillas? ¿Tú me montarías una sala de revelado? ¿Como la que tenía tu madre? A ella le encantaría. Ponlo en tu lista de deseos. Soy un poquito mayor para listas. Pero no, para pedir deseos. Luego vendrá la señora Carson. Te he revisado la redacción y te he dejado preparada la cena. Está en la nevera. Ya sé cuidarme solita. Genial. Pasadlo bien. Sí. Sí. Muy bien. Tú te vienes conmigo. ¿Cuántos puedes llevarte? Pues vamos a colocar a diez. Como mucho. Me llevo a este también. Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Buddy. Me gusta. De niños teníamos un pastor alemán. Estela era genial. Ah, sí, eres un perro precioso. Le gustan los militares. Ya veo. ¿Cómo lo sabes, eh? Que estuve en la reserva. Ah, ¿puedo abrir? Sí. Gracias. Parece que quieres jugar. ¿Has visto lo que tengo? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar, amigo? Sí. A ver cómo lo haces. Eso es, Buddy. Ve a por ella. Cógela. ¿Por qué no lo adoptas? Ya sabes que me gustaría, pero Edma aún no está preparada. ¿Alguien lo hará? Vamos. Oh, no. No, no. No, no tengo sitio y no cabe en la furgoneta. Va llena. ¿Has visto, Grandullón? Lo hemos logrado. La hemos convencido. Mamá me habría consultado porque ya tengo trece años. Hija, lo siento. Tenía que tomar una decisión rápidamente y eso es lo que he hecho. Está enfermo. No, está bien. Solo le duelen las patas de correr tanto. Tu tía me ha prometido que le encontrará un hogar definitivo. Mientras tanto, se quedará con nosotros un par de semanas. Es un perro fantástico, pero se merece una familia real y nosotros ya no lo somos. Edma, venga. Sé lo que pretendes. No hagas que me encariñe contigo. Solo estás de paso. No sabrás geometría. Arriba, cariño. ¿Ha pasado así la noche? Más o menos. No le quise despertar. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¡Hola! Gracias, Barry. Eres un chico muy educado. Pero si me has traído el periódico. Un buen chico. Hola. Hola. Bienvenido al buscador de mascotas. No tiene mensajes. Tranquilo. Tranquilo. Hola. ¿Está listo para la adopción? Eso parece. Creo que ya no necesita las vendas. Ya me estaba acostumbrando a tenerle. Sí, ha sido genial, ¿eh? ¿Le quito las vendas? Sí, claro. Tiene una buena enfermera. ¿Recuerdas cuando trajiste a mamá del hospital? ¿Lo recuerdas? Pusimos la cama en el salón porque no podía subir a la habitación. Pero era feliz en casa. Papá, no quiero que se vaya. Él también es feliz aquí. ¿Por qué no le adoptamos? Es mucha responsabilidad. Es como si formara parte de la familia. ¿Estás segura? ¿Seguimos llamándole Buddy? Por supuesto. ¿Has oído Buddy? Para serte sincera, Graham, se me está haciendo imposible trabajar. Solo puedo pensar en dónde estará y... Sí, estará bien. Ya sé que quieres el libro para Navidad, pero no sé si Buddy aquí, no sé si... ¿Y si lo hablamos más tarde? Sí, gracias. Perdona, lo siento, Graham. Sí, gracias. Gracias. ¡Oh, Buddy! ¡Dios mío! ¡Oh, Buddy! No, no entiendo cómo ha llegado hasta Monroe. Como está más de dos horas de aquí, no fui a buscarle tan lejos. Cuando le recogí iba hacia el oeste, pero le dejé Monroe en el primer refugio que encontré. Ah, claro, eso ya me cuadra más. ¿Cómo estaba? ¿Estaba bien o estaba herido? Pues estaba muy perdido, pero estaba bastante bien. Gracias a Dios, es milagroso porque hace más de tres semanas que se fue. Me sentí mal por tener que dejarle, pero mi esposa es alérgica y era imposible traérmelo. Después me metí en internet, busqué pastores alemanes perdidos y la encontré a usted. Pues no sé cómo agradecérselo. Así que transporta árboles de Navidad. Eso solo podría pasarle a Buddy. Tiene usted un perro fantástico, señora Brown. Ya. No lo veo en el registro. La directora volverá mañana. De acuerdo, verá. Me han dicho que lo encontraron en Acción de Gracias. Puede mirar qué hay en esa fecha. Un momento, aquí está. Sí, sí, tuvimos un pastor alemán de unos cinco años. Sí, es un pastor alemán, se llama Buddy. Y si no está aquí, ¿dónde puede estar? En Boston. ¿En Boston? Protectora de animales, soy Greta. Hola, soy Sally Brown, pregunto por un pastor alemán. Se perdió hace días. Se llama Buddy y quisiera saber si está en su refugio. Buddy, sí, sí. Lleva un collar de color blanco y tiene su nombre escrito. Señora Brown, ¿sigue ahí? Sí, perdón. ¿Está bien? Está sano y salvo. Genial. Dios mío, ¿cómo es que ha llegado hasta Boston? Recojo animales de los refugios de la costa este y los traigo aquí para buscarles casa. Ah. Pero, señora Brown, a Buddy le hemos encontrado una familia, ya lo han adoptado. Pero es mi perro, lo tengo desde que era cachorro, hace más de cinco años. Sí, claro, lo entiendo, sé lo difícil que debe de ser para usted, pero... Usted no entiende, yo, yo soy su dueña y no... No suelo recibir llamadas de este tipo, voy a tener que ver su documentación. No, no tengo ninguna documentación, verá, mi marido se encontró a Buddy en un viaje. Y lo trajo a casa, pero buscaré la cartilla de vacunación. Haré lo que sea, solo quiero recuperar a mi perro. Lo primero es contactar con la familia. Y ya le adelanto que puede ser un trámite complicado. La volveré a llamar en cuanto haya noticias. Pero... Bueno, adiós. Vale. ¿Dónde está Emma? Dando un paseo con Buddy. ¿Qué has averiguado? ¿Qué es suyo? En todos estos años nunca había tenido un caso como este. ¿Qué voy a decirle a Emma? Con 13 años ya ha sufrido bastante. Esto es lo que le faltaba. Lo sé. A esa mujer le gustaría verte. ¿Cómo vas a hacerlo? Querida familia Green, les escribo para hablarles de un perro maravilloso. Aunque eso ya lo sabrán. El mes pasado hubo una gran tormenta y nuestra valla se rompió. Cuando Buddy salió y se escapó, me quedé destrozada. Ha sido mi compañero, mi inspiración y mi mejor amigo desde que mi marido murió hace dos años. Antes era el perro de Dylan, los dos eran inseparables. Mi marido sobrevivió a tres misiones con solo algunos rasguños. Pero cuando volvió a casa tuvo un infarto mientras hacía footing. Para mi hijo y para mí, Buddy significa una conexión con él. Por favor, siga su corazón y permita que vuelva a casa en Navidad. Atentamente, sal y bro. ¡Baddy, suelta! ¡Suéltalo! ¡Vamos, dámelo! ¿Diga? Buenas noches, soy Mark Green. Le llamo por Buddy. Hola, pero ¿cómo está? ¿Está bien? Claro, sí, está genial. Bien, Dios, qué susto. Le agradezco mucho que me llamé. No estaba segura de que lo haría, señor Green. Así que gracias, lo he pasado muy mal. He estado bastante preocupada por él. Menos mal que ustedes se han ocupado. Verá, puede que esto parezca un poco raro, pero quiero asegurarme de que es mi perro, mi Buddy. ¿Es que Greta no se lo ha confirmado? Sí, sí, lo ha hecho. Es que prefiero estar completamente segura de que es él. Pues... Le enviaré una foto. A mi hija le encanta hacer fotos. Le ha hecho muchísimas. Ya, no sabe cuánto se lo agradezco. Ya. ¿Le importa si voy a su casa a verle? Vivo solo a una hora de camino y podría estar allí en poco tiempo y me haría un gran favor. Verá, es que no sé si es un buen... No sé si es un buen momento. No quisiera molestar, solo le pido que... Escuche, señor Abraham, voy a serle sincero. Mi hija ha pasado por un momento muy difícil. Perdió a su madre hace dos años y... No quiero... No voy... No voy a tomar ninguna decisión sin hablar antes con Emma. Espero que lo comprenda. Sí, claro que lo comprendo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, Paddy. Eres el mejor. Salí, aquí tiene la foto, Mark. Enma. Aquí tienes. Tengo que hablar contigo. Ayer vino tu tía y me dijo que... Ha aparecido la dueña de Paddy. Pero Paddy es nuestro perro. Es de una mujer que vive cerca de aquí. Nadie va a quitarme a Paddy. Deberías leer esto. Es nuestro. He estado pensándolo toda la noche, hija, y tenemos que hacer lo correcto. A ver, papá, ¿qué es lo correcto? Hagamos lo que hagamos, alguien va a sufrir. Lo siento por esa mujer, de verdad, lo siento mucho. Llevaba toda la vida con él, era de su marido. Aquí solo lleva dos semanas. Me ha pedido venir a verle. ¿Y cuando venga se lo llevará? No sé. Emma. ¿Sally? Sí. ¿Mark? Sí. Hola. Bueno, pasa. Gracias. He llegado hace un buen rato, pero estaba perdida dando vueltas. ¿Le encantan los juguetes? Sí, si viera mi casa, parece una tienda de juguetes. ¿Le gusta jugar con los almohadones? Oh, sí, sí. ¿Y está aquí? Emma acaba de sacarlo a pasear. Estaba muy inquieto esta mañana, era como si lo supiera. Oh, créame, ese perro lo intuye todo. Volverán enseguida. ¿Le apetece algo? ¿Un vaso de agua? ¿Café? Un vaso de agua, gracias. Tiene una casa preciosa. Debería haberla visto antes de reformarla. Mi hija pensaba que me había vuelto loco. ¿Sí? Ah, gracias. De nada. Pues desde luego hicieron un buen trabajo. Estuvimos semanas lijando. Las obras de la cocina fueron lo peor. No acababan nunca. Pasamos meses fregando platos en la bañera. Qué horror. Dylan, mi marido, cada fin de semana hacía algo. Yo salí a hacer un recado y cuando volvía había tirado media casa. Así, de repente. Los hombres arregláis el mundo haciendo obras. Muy bien. Ahora de este lado. ¿Listo? Estupendo. ¿Está bien? Muy bien. Perdón. Salga. ¿Le importa? ¿Baddy? ¿Baddy, ven aquí? Hola, Baddy, cariño. Hola. Te he echado muchísimo de menos, Baddy. Baddy. Mi Baddy. Baddy. Anda, ven aquí. Tiene muy buen aspecto, como si no le hubiera pasado nada. Sí. Cuando llegó no comía mucho, pero ahora tiene hambre a todas horas. ¿Lo tiene de este cachorro? Mi marido lo encontró en un campamento en Beirut la misma mañana de Navidad. Era muy pequeño, pero no sabía su edad. Así que decidimos que el día de Navidad sería su cumpleaños. Baddy tiene mucha suerte. No es habitual encontrar dos familias que te quieran adoptar, ¿verdad? A veces es difícil encontrar una. Enma, estás muy callada. ¿Quieres preguntar algo? Pues no. Eres fotógrafa, ¿eh? ¿Te gusta? Solamente es un hobby. Su madre era fotógrafa. Trabajaba para la revista Moda y Estilo en Manhattan. Esta es su cámara. ¿Las haces a color o en blanco y negro? Blanco y negro. ¡Oh, qué purista! En las fotos a color ves cómo viste la gente, pero... En blanco y negro ves su alma. Tiene suerte. No todo el mundo tiene ese don, ¿eh? ¿Ha venido para llevárselo? Enma. No importa. Escucha, Enma, yo... Yo solo he venido hasta aquí para estar segura de que se encontraba bien. De que lo estabais cuidando y así es. Ahora lo hablaremos los tres, ¿vale? Me gustaría irme a casa. Claro. Supongo que ya no lo hablaremos los tres. Ni me imagino por lo que estará pasando. En fin. Sally. Sí. No sé cómo gestionar este asunto. Estos dos últimos años han sido muy duros y no me gustaría que volviera a pasarlo tan mal. Claro, claro, lo entiendo. Entonces... ¿Qué le parece si nos damos un poco más de tiempo? Sí. Vale. Paddy, Paddy. Vas a portarte bien, ¿a que sí? Esto no es un adiós. ¿Vale? Te quiero, Paddy. Tiene mi móvil, mi fijo y mi e-mail, ¿verdad? Sí, sí, lo tengo. Bien. Me gustaría despedirme de su hija. Claro. ¡Enma! ¿Sales un momento? ¡Sally se va! Solo quería darte las gracias. A mí no he hecho nada. Bueno, cuidasteis de él cuando lo necesitaba. No todo el mundo tiene tan buen corazón. Así que muchísimas gracias. ¡Baddy, ven! Vamos, entra en casa con Emma. ¿Se le dan bien los niños? Sí, tengo un poquito de práctica. Escribo libros infantiles. ¿Ah, sí? ¿Ustedes... ¿La escritora Sally Brown? Sí, creo que no hay otra. Ni me había dado cuenta. Pues tenemos todos sus libros. ¿En serio? Mi mujer se los leía a Emma. Vaya, me alegro. Es genial. Gracias por decírmelo. Sí, se lo agradezco. Vady va a estar bien. ¿Vale? Sí, lo sé, lo sé, Mark. Es... Es por mí y yo... Le agradezco muchísimo haberme dejado venir. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Parece buena gente y le están cuidando estupendamente. ¿Y no ha sido un poco raro? Sí, me sentía como una intrusa en su casa. ¿Pero legalmente pueden quedarse con Vady? Sí. Bueno, depende de Mark. Es... Es un padre viudo. No está mal. Parece un buen hombre. Se le ven los ojos. No está nada mal, ¿te lo he dicho? Hacía un montón de tiempo que no te oía hablar así de ningún hombre. Dime, ¿te ha gustado? Aunque sea un poco... No, era una broma. Ni siquiera me he fijado en él. Yo solo quiero que me devuelva mi perro. ¿Te fías de él? ¿Respecto a Vady? Respecto a todo. Presiento que tomará la decisión correcta. ¿Y ahora qué pasará? No tengo ni idea. Ojalá existiera un manual para arreglar un problema así. Al menos fue muy cariñosa con Emma. Es escritora de libros infantiles. Oh, ¿y se venden? Sí, tienen bastante éxito. ¿Y sabes qué? La madre de Vady es la protagonista de los libros. Emma no podía creérselo. Qué bien. ¿Y cómo es? Es muy guapa. Parece buena persona. Todo sería más fácil si fuera fea, como un ogro. Estás siendo muy valiente. ¿Por qué? No dudaste en meter a ese perro en tu casa y ahora... Esa mujer quiere llevárselo. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Hola, Emma. Jacob. ¿Me dejas acariciar a tu perro? Claro. Vady es muy cariñoso. A mí me gustan los perros, pero mi madre prefiere gatos. ¿Qué tal vas con la redacción para la clase de literatura? La mejor Navidad de mi vida. Ya hice ese trabajo en infantil. Además, ya se ha escrito bastante sobre la Navidad. Entre Dickens y el Dr. Seuss. Yo preferiría hacer la reseña de un libro. Me subiría la nota, además. No me digas. Hasta luego, chicos. Vamos, Vady. Emma. A esos no les hagas ni caso. Yo estoy leyendo matar a un ruiseñor. Me encanta Harper Lee. Tengo la primera edición. Algún día llevaré las gafas del protagonista. Te quedarían genial. Gracias. Bueno, hasta luego. Hoy me ha pasado algo muy especial. Me he encontrado con unos compañeros. Hay un chico, Jacob, que ni sabía que me conocía, pero ha hablado conmigo. Gracias a Vady. Parece que ese perro nos trae buena suerte. ¿Has vuelto a hablar con ella? ¿Con Sally? ¿Qué vamos a hacer? Lo siento por ella, pero Vady es como de la familia. No lo sé. Todavía no sé qué hacer. Ojalá tuviera la respuesta. Pero ya lo solucionaremos. Bueno, háblame de ese chico. ¿Qué pasa? ¿Qué? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vaya perrazo. ¿Cómo se llama? Vady. Me encantan los pastores alemanes. Son los mejores, ¿verdad? ¿Me permite? Adelante, pero ya no se le despegará. ¿Has visto qué pinta? ¿Y de dónde viene tanto Papá Noel? De un pueblecito de Maine. En realidad somos los ayudantes de Papá Noel, pero a veces paramos a descansar y a contar historias de guerra. Pues tanto esfuerzo se merece que la casa os invite a unos cafés. ¿Qué carajo? Está haciendo mucho calor. Nadie diría que es Navidad. Está bien este sitio. No lo conocía. Ni yo. Será nuevo. Pues me gusta. Disculpa. Salud. Estaba llamando la atención, ¿verdad, Vady? Debería llamar a este sitio, Vady. Ahora no puedo hablar. Déjame un mensaje. ¿Qué hacemos, Vady? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Enma, hija, ponte el pijama. Estabas soñando con mamá. ¿Sí? Yo siempre sueño con ella. Nos quedan sus fotos. Era una mujer muy generosa. Sobre todo en estas fechas. Siempre hacía montones de galletas y las repartía por el barrio. Incluso le daba a quien no conocía. Ya. Ella sabría qué hacer. ¿Con qué? Con Vady. Le he estado dando muchas vueltas. Tengo que escribir sobre la mejor Navidad de mi vida. Y he pensado que... Puede que la mejor Navidad de mi vida no haya llegado. ¿Cómo sería tu Navidad perfecta? Estando tú, mamá y yo, juntos otra vez. Como una familia. Pero sé que eso no puede ser. Pero para él sí, Vady puede volver a su casa. Necesita estar junto a Sally en Navidad. Esa sería su Navidad perfecta. Eso es lo más bonito que puedes regalarle. Estoy muy orgulloso de ti. Y tu madre también lo estaría. Y ahora a dormir, ¿vale? Echaré de menos ese sonido. ¿Vad a comer? No. 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 Vamos, sal ¡Baddy! ¡Baddy! ¡Hola, cariño! Hola Muchísimas gracias Me has hecho muy feliz, Emma Muy feliz Muy bien, ven aquí Dame eso Sí, sí, ¿quieres jugar? En casa hace eso también Sí Puede tirarse así un montón de horas No entres con eso en casa, déjalo ahí Muy bien Adelante Gracias Huele fenomenal ¿Ah, sí? Estoy preparando unas provisiones para enviárselas a las tropas Mi hijo está destinado en Afganistán ¿Me los dais? Yo estuve en la reserva No hay nada como recibir comida de casa Tu hijo te lo agradecerá Solo le pido a Dios que vuelva Así tendré a mis dos chicos en casa ¿Verdad, Baddy? ¿Os apetece algo? ¿Un chocolate caliente, Emma? ¿Qué dices? Genial ¿Te ayudo? Por supuesto Hazme un favor, Emma Mantén a Baddy alejado de esas cajas Están llenas de galletas No tendrías que haberte molestado Oh, no, no Es un placer Es lo menos que puedo hacer por vosotros Aunque podría haber ido yo a recoger a Baddy La verdad es que queríamos ver dónde vivía Baddy Imaginábamos que estaría bien Pero ya no hay duda Muchísimas gracias Bueno, ¿qué hago? Pues podrías ir tamizando el cacao Marchando Muy bien Ah, un molinillo Eres la única persona que conozco ¿Qué sabe cómo se llama eso? En esta época vendo mucho chocolate en la tienda Ah, sí, claro Sí, leí una vez que Los mayas consideraban el molinillo un instrumento mágico Y que pensaban que el espíritu de la bebida estaba en la espuma ¿Ah, sí? Sí Eres educado y culto, por eso le gustas a Baddy Sí, aunque lo de la cultura no creas que le va Perdona, necesito... Claro, cógelo Hacía tiempo que no tenía un hombre en mi cocina Me cuesta creerlo, ¿sabes? Sí Pues es verdad ¿Ninguna cita? Cita Qué palabra tan rara No he salido con nadie Desde hace tiempo Es como si hubiera perdido esa parte de mí Lo comprendo Oyes que estas cosas les pasan a los demás Pero no crees que puedan pasarte a ti Ya No... No estaba preparada para esto Perdona Me voy por las ramas Es que cuando llevas tanto tiempo viviendo sola Tranquila ¿Añadimos leche? Esto ya está Sí Cuidado que quema Sí Bien Perdona, es que... No, ya, ya Lo siento, es que... No esperaba ver un bailecito Es de formación profesional ¿Sí? Sí Se lo hago a Emma en el trabajo Ya, claro Tu hermana Greta Me dijo que tenías una cafetería Sí Sí, Sirius Brew Es un espectáculo Le añado un montón de efectos especiales al café Emma se avergüenza de mí Ellos siempre se avergüenzan Sí, exacto Sí Al menos hasta que tienen sus propios hijos Uf, qué calor hacia aquí No he apagado el fuego Vaya Qué despiste ¿Estamos? Y este es el cuarto Donde Buddy se echa la siesta Ah También conocido como mi estudio Vaya, tienes un montón de premios de literatura ¿Te importa si llamo a Emma para que los vea? Gracias a tus libros Le vuelve loca la lectura Sí, por supuesto Gracias ¡Emma! Debería subir a ver esto James en el País de las Maravillas ¿Te gusta? Sí, mi madre me lo ha leído un millón de veces Como poco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Buddy viene de una familia famosa Sí, y también será la estrella de mi nuevo libro ¿De qué trata? Pues trata sobre cómo Buddy trae suerte a su alrededor ¿Sí? Todavía quedan algunas páginas para acabarlo porque me resultaba difícil escribir sin él pero como ya ha vuelto no creo que tarde demasiado Aquí ha sabido captar muy bien su esencia Gracias ¿Y el título? Oh, no, aún no lo tengo ¿Alguna sugerencia? ¿Qué te parece la gran aventura de Buddy? Genial Buddy, el pastor de la Navidad Ese título es genial ¿Sí? Ya lo creo que sí, está muy bien Me gusta el juego de palabras, gracias Mark Es que trabajaba en publicidad ¿Ah, sí? ¿Y cómo es que un publicista abre una cafetería? Pues es una larga historia Mejor, mejor la dejamos para otro día Tenemos que irnos mañana y cole Ya Ya hemos llegado Gracias por el tour Bueno Está como en el cuadro Es un cara dura Ven Tenía que llegar a este momento Adiós Siempre estaré en deuda con vosotros Me habéis dado el mejor regalo de Navidad ¿Podemos volver a verle? Por supuesto Las veces que quieras La puerta está abierta ¿Vale? Adiós Hasta pronto Adiós, amigo Ven, ven aquí Nos vemos Vamos Vamos, cielo Se va Se va ¿Estás bien? No sé No sé qué me pasa con Sally Es como si ya la conociera ¿Y eso? A lo mejor como leo sus libros desde niña Es como si fuera mi amiga Quizá tengas razón Es una mujer sensacional No volveremos a verlos No lo sé No queremos que se vayan Vamos 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 Ya estás lista, cariño No encuentro la tablet por ninguna parte Y tengo los apuntes para mi reseña Y expongo esta semana A ver, piensa La llevabas ayer Puede que la dejaras en el coche Estuve haciendo los deberes No me acuerdo muy bien No puedo acordarme No sé dónde la puedo dejar No te preocupes, la encontraremos La comida Vamos A ver Hola, Graham ¿Sabes? Se ha vuelto Sí, sí Está en casa Está bien Está feliz Y ya está haciendo de las suyas Es el de siempre Sí Sí, por supuesto Te envío lo que tengo Antes de las vacaciones de Navidad Sí Ya lo creo Estoy muy contenta Espera, espera un momento, Graham ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Graham, luego hablamos De acuerdo, te llamaré más tarde ¿Diga? Hola, Mark Soy Sally Brown ¿A qué no sabes que me he encontrado junto al árbol esta mañana? Tengo a mi hija histérica Así que espero que te hayas encontrado una tablet Sí No tengo ni idea de cómo ha llegado ahí La ha encontrado Buddy Le hemos estado buscando Emma está muy nerviosa Porque tiene que entregar un trabajo Y sus apuntes están ahí Oh, no Vaya por Dios Si quieres le envío los apuntes por e-mail O puedo pasarme a dársela No te molestes No hace falta Molestarme después de lo que habéis hecho Vale Hagamos un trato ¿Nos vemos a mitad de camino? Hay un pequeño mercado de Navidad en Framingham ¿Qué dices? ¿Quieres que nos veamos allí a las siete? Suena bien Allí estaré Hasta luego Gracias Bien, hasta luego entonces Adiós Muchas gracias, Sally Emma me ha pedido que te diga que le has salvado la vida Me alegra ser de ayuda ¿Cómo está Buddy? Haciendo de las suyas Como siempre Ya Sé lo duro que es para ti y para Emma Ojalá hubiera un modo de... Hazle una caricia ¿Vale? Por supuesto De vuestra parte Este café tiene un sabor muy agradable Se nota el tueste Pues a mí me sabe normal ¿Tú no lo notas? Se hace así Se asienta el sabor en el paladar Y entonces el aroma cobra vida Se siente ¿Qué? Yo ahí me pierdo No entiendo nada de café Cuando pruebes mi batido de leche con doble de moca Sabrás lo que es un buen café Tú trabajabas en publicidad, ¿no? De acuerdo Te prometo que la próxima vez que ande por tu zona Me tomaré un café que me cambie la vida Espero no defraudarte ¿Nos sentamos? Sí ¿Por qué dejaste tu trabajo? Bueno Me iba bien En realidad me iba muy bien Cuando Loren murió Decidí que muy bien no era suficiente Dejé el trabajo y me vine a vivir a Boston Para estar cerca de mi familia El otro día me lo preguntaste tú Y ahora voy a preguntártelo yo ¿Sales con alguien? No Con el lío de la mudanza Con la cafetería Y... Enma No Ya sabes Las citas Te quitan Mucho tiempo Dios mío No sé de dónde saca la gente Tanta energía para trabajar Tener citas Deberían prohibirlo Por fin he dado con alguien Que entiende de lo que hablo Primero te enamoras Después te casas Y entonces supones que estarás Con esa persona para siempre Antes me gustaba patinar ¿Ah, sí? Pues yo no he patinado en mi vida A mí no me convence ¿En serio? Sí Mantén el equilibrio Ha sido muy mala idea Tú relájate Pon el pie derecho atrás Forma un ángulo de 60 grados E impúlsate con el filón ¿Y tengo que hacer todo eso a la vez? Sí, todo a la vez Todo a la vez Voy a decirte una cosa No tengo centro de gravedad No puedo patinar Ni bailar Ni tampoco esquiar Qué vida más horrible Tranquilo te tengo No te caes Eso es Eres preciosa No digas tonterías ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sabes qué? Eso te pasa por decir tonterías Déjalo, Sally No me levantes De eso nada Estamos estorbando Hay que salir de la pista Levanta Lo siento Casi te vuelvo a tirar ¿Intentamos dar una vueltecita? No creo que sea buena idea Es una idea genial No sé yo Demos una vuelta Sin chocarnos Y sin accidentes Y no me hagas reír Que me distraes Hola, cariño Hola Sí Sally Sally espera que saques un 10 En el trabajo Ahora seguro Perfecto Vascojo, papá Sí Y me duele todo el cuerpo En contra de mi sano juicio Me dejé convencer Para patinar sobre hielo Con Sally anoche ¿Fuiste a la pista de patinaje? Fui a la pista de patinaje ¿Y Sally patinó también? Y me obligó a meterme en la pista No sé ni las veces que me caí No me lo puedo creer Pues créetelo Por cierto Vendrá mañana por la noche A vernos Con Buddy ¿Con Buddy? Pero si quedaste con ella anoche ¿Cómo es que viene otra vez? ¿Qué hay de raro? Ayer fue divertido Y hoy volvemos a quedar Me parece bien ¿Te parece bien? No pongas ojitos, graciosilla Buddy, ven Hola Ha estado inquieto todo el día Parecía que sabía que veníamos Mark, vas cojeando ¿Qué te ha pasado? Sí, voy cojeando Y por tu culpa ¿Por mi culpa? Sí No me digas que estás cojo Por haber patinado ¿Cómo le convenciste? Yo lo llevo intentando Desde que era pequeña Anoche vi bastante potencial Pero aún le queda mucho camino Tú ya me entiendes Potencial Cambiando de tema No sé si sabéis que falta poco para Navidad Y yo por aquí no veo ni un arbolito Ni regalos Ni angelitos Ni siquiera un pequeño detalle Llevo detrás de ella tres semanas Para ir a comprar un árbol ¿Sí? Tenía mucho que estudiar Bueno Mira por dónde tenéis delante A quien mejor elige árboles de Navidad del mundo No me digas ¿Y hay alguna cosa que no sepas hacer? No me refiero a mí, sino a Buddy Os prometo que elegirá el mejor árbol de Navidad del vivero Pero os advierto que será también el más caro Tiene un gusto muy exquisito No sé yo Vamos De momento compramos el árbol y luego ya veremos Sí Y coge la cámara Seguro que sacas buenas fotos Vale Buddy posará para ti Es un buen modelo Vamos, amigo Es increíble que la hayas convencido Yo tampoco quería poner el árbol Ni celebrar nada ¿Podemos convencerte para que te quedes a cenar? No puedo Tengo que preparar los paquetes con provisiones para enviarlos mañana Entiendo Oh, creo que ya he encontrado un árbol Ni hablar, Buddy Este árbol es carísimo Sé que es bonito Y me encanta la forma que tiene Pero... No ¡Buddy, no! ¡Que alguien me ayude! ¿Estás bien? Sí, sí Jacob, ¿qué estás haciendo aquí? Mi tío es el dueño de esto Y yo le echo una mano Hola, Buddy ¿Te gusta este? Sí, pero a mi padre le puede dar un ataque si ve el precio Este árbol es de los mejores Acaba de llegar de Vermont De hecho, creo que ya está reservado Lo siento, Buddy Ya encontraremos otro No veo la etiqueta Han anulado la reserva No, da igual Es un árbol precioso Tienes buen gusto Igual os hacen un descuento Vamos Buddy va a volverme loca Ayer fui a ver si estabas en la biblioteca ¿Ah, sí? Estaba viendo cómo ensayaban el baile de Navidad Y... No es que me guste mucho el baile Pero... Estuve pensando que igual... Oh, eh... Seguro que lo pasas bien Me gustaría ir contigo Por aquí está bien Vale Vamos, Buddy Bueno Encantado, Jacob Gracias A usted, señor Green Te enviaré un mensaje para lo del baile De acuerdo Adiós Adiós Es buenísimo Vamos, Buddy Vamos Al coche Sube Bien, Buddy Buen chico ¿Lo ves? No hay nada como un buen árbol de Navidad A mi padre le gustas ¿Qué? Le gusta Buddy Nadie puede resistirse a sus encantos No Se le ilumina la cara cuando te ve Ya está Espero que entre por la puerta Vale, vamos a bajarlo Con cuidado Tú agárralo por delante Yo lo cojo por aquí Vale, vamos ¡Oh, Buddy! No vuelvas a elegir el arma ¿Queréis que os ayude? Guíanos tú, por favor, Emma ¿De acuerdo? ¿A dónde vamos? A la derecha ¿A la derecha? ¿Seguro? A la izquierda Madre mía No, Sally, por la otra izquierda Empuja Tendríamos que haber trazado un plan ¿Lo intentamos por la otra puerta? No creo que haga falta Hago esto todos los años Vamos a intentarlo al revés ¿Vale? ¿Lo tienes? Sí, entro yo Entra tú Vale, allá voy Así es mejor Eso es, inténtalo más Ya estoy dentro Ya lo tenéis, chicos Ya está Un poco más a la derecha A la derecha, a la derecha Aún más Suéltalo ya, Emma Cuidado, un poco a la derecha A la derecha ¿Así está bien? ¿Está derecho? Sí ¿Está derecho? ¿Puedo salir ya? Sal Qué ganas tenía de salir de ahí abajo ¿Está bien? Lo tenemos Buddy Vamos Vamos ¿Ya te vas? Sí, sí Ya lo tenéis Adiós Te acompaño Adiós, Emma Adiós Vamos, Buddy Nos hemos despedido un montón de veces Y eso que acabamos de conocernos Ya, es que me... Tengo que ir a terminar de preparar los paquetes ¿Cuándo volvemos a vernos? Ah, pues con lo de la entrega del libro voy algo pillada Mi editor me ha pedido que le entregue un borradón en Navidad Estaré muy ocupada Vamos, Buddy No tiene intención de moverse Nunca he hecho eso Eh Lo sé, pero tenemos que irnos ¿Vamos? Nos vamos Buddy Sube, vamos Ah, ¿a dónde vas? Eh, ¿a dónde vas? Vamos, sube, sube Parece que no quiere irse Supongo que... Estará confundido Con tanto cambio de casa ¿Es eso, Buddy? Estaría pasándoselo bien y no querría irse ¿Verdad? Ah Ah Entonces tienes que volver a Boston para ver a tu editor Sí, el día 23 Esa noche se celebra el baile en el colegio Si estás cerca, pásate por aquí Necesitaré tomar algo fuerte cuando vea salir a Emma Es su primer baile Sí, claro, ya iré viendo cómo me organizo Estupendo ¿Vale? Sí Cuidaos Adiós, Buddy Quita ¿Quieres conducir tú? ¿Por qué no admites de una vez que te gusta? No me hagas muchas cosas en el pelo, quiero seguir siendo yo ¿Vale? A ver, ¿y si me dejas a mí? ¿Vale? ¿De qué tienes tanto miedo? No lo... Estábamos decorando el árbol y sentí de repente que no estaba preparada para una historia ¿No estás preparada para, no sé, algo de felicidad en tu vida? Me sentí como si... Como si formara parte de su familia, boom, de repente Y me asusté tanto que tuve que irme ¿Vale? Sí, es demasiado pronto y me da miedo Marc, que es el primer hombre que me hace sentir algo desde que... Ya Pero no creo que sea tan malo tener miedo Significa que sientes algo Y eso es estupendo Y te hace feliz Sí, Marc, Marc es una gran persona, una gran persona Oye, quieres volver a verle Y quieres arreglarte Y... Buddy ha vuelto a casa ¿Qué más puedes pedir? Ya va siendo hora de que disfrutes Voy a dar un gran paso ¿No te ha pedido que te cases? No ¿Ni que compréis una casa juntos? No Lo único que haréis juntos es tomar un café Tomaremos un batido de moca con no sé qué ¿Vale? Pues mejor ¡Papá! ¿Sí? Dile a Jacob que estoy enferma y fregaré platos un año entero Aunque es una oferta muy tentadora Voy a tener que rechazarla Es él Dile que tengo gastroenteritis Que... Que... Dile que me he ido ¡Ah! Hola Sally Hola Buddy Adelante No se esperaba ¿Se puede? Sí, por supuesto Gracias Perdona por el caos Tenemos crisis con el peinado ¿Aún está aquí? Es que vengo desde el centro ¿Cómo te ha ido con tu editor? Ah, bien Le he entregado el último borrador así que... Vaya, estupendo Espero que le guste ¿Han cancelado el baile por la tormenta? Aún no Hola ¿Aún no estás lista? No, pero espero estarlo dentro de unos cuatro años Bueno, no te quito mucho tiempo Buddy y yo queríamos traeros un regalo de Navidad Y después de pensarlo mucho... Creo que nunca podré agradeceros todo lo que habéis hecho ¿Lo abro ya o hay que esperar al día de Navidad? Ábrelo ¿Qué será? Rompe el papel Vale Eso Ya está Es... es... es precioso Y es el original, Sally No podemos aceptarlo Bueno, la editorial tiene una copia El original es para vosotros Ah, gracias Además, no podría haberlo acabado sin vuestra ayuda Tendremos que buscar un lugar de honor Sobre la chimenea, así lo veremos todos los días De acuerdo ¿Lo colgamos? Claro Te ayudo ¿Bajáis el otro? Sí Genial Ya está Estupendo Es enorme ¿Puedes? Ya está Ya Oh, es preciosa Muy bonito Si llega podéis entretenerlo, voy a tardar bastante Roma no se hizo en un día, hija Así no me ayudas, papá No quería decir... Pobre, mi primer baile fue un desastre Llevaba un vestido rojo horrible ¿Sí? ¿Te apetece ponche de huevo? ¿Sí? Sí Vale Ponme un poco Os... os ha quedado precioso Gracias No, no puede estar pasándome esto ¿Te importa si... si subo a ver? Pues mira, la verdad, sería... sería genial Sí Herma ¿Puedo entrar? Sí, claro ¿Eh? ¿Te he hecho una mano? Quiero ser alta como tú Yo no soy alta Seguro que serás más alta que yo algún día ¿Y sabes qué? La altura está sobrevalorada y tiene buena solución ¿Qué vas a ponerte? Ah... al final este Bien, me encanta, es precioso y muy colorido Ah... ¿el zapatero? ¿El zapatero? Las chicas nos encantan los armarios zapateros ¿Qué tenemos por aquí? A ver... Vaya, ha explotado tu armario Unas sandalias veraniegas y demasiado serias Zapatillas poco elegantes Botas camperas ¿Probamos con botas camperas? No, mejor no ¡Ay, estos son geniales! Van muy bien Sí ¿Podrás bailar? Sí, seguro Y además tienen... Tienen algo de tacón Vale Genial ¿Qué te parece si vamos al baño y probamos otro peinado? ¿Qué dices, eh? No sé, algo diferente A ver qué se nos ocurre Ya está Me gusta tu pelo ¿En serio? Hoy me ha peinado mi hermana Me convenció y me cambió de peinado Vale Y si intento recogértelo hacia arriba ¿Te gustaría? Prueba Lo enrollo como si fuera a hacerte un moño Y esto lo pongo a un lado Eso es, que caiga un poco ¿Qué dices? Sí, he aprendido a hacerlo Estás guapísima Igual podemos poner una flor, unas horquillas o algo Sí, vale Vale Uy, ese es precioso Era de mi madre Perfecto ¿Quién es esa chica? No la conozco Eres tú Solo necesitabas un empujoncito, pero eres tú A vestirte A vestirte Vale ¿Eres mi niña? Que me da vergüenza, papá Te pareces a tu madre Gracias ¿Dónde lo has encontrado? En el collero de mamá ¿No te importa que lo lleves? No, hija, me hace muy feliz ¿Tan especiales? Cuando me casé con su madre, me destinaron a Alemania Y, ah, era Navidad Quise enviarle un regalo y le envié ese prendedor Lo llevaba en estas fechas Pues entonces es perfecto Ese es tu caballero andante Tranquila, tranquila ¿Qué tal, Jacob? Bien, ¿y usted? ¿Cómo va la cosa ahí fuera? He visto pasar las quitanieves Qué broche tan bonito Menuda joyita A mi madre casi le da algo cuando me lo ha visto Ha tenido que tomarse dos copas de champán Espere Hay más Oh, vaya Anda, entra Madre mía Estás increíble Gracias, Jacob Tú también Nos vamos ya Esperad Esperad una foto Es una ocasión para recordar Hay que hacer una foto Poneos ahí No os escapéis Eso es Voy a coger mi aparato para hacer fotos Vale, decid Algo así Rudolf el pastor alemán con la nariz roja Rudolf el pastor alemán con la nariz roja Genial ¿Y tú qué? No, 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 no Yo estoy de visita Ya eres parte de la familia Vamos Nada de fotos No seas pesada Pero tú también tienes que salir Buddy, ven aquí Vamos, Buddy Ven aquí Siéntate Eso es Sally ¿Puedes acercarte más al señor Green? Claro Más Vamos, Steve McCurry Dispara ya Eso es Muy bien, chicos Marchaos Adiós, divertidos Diviértete Tú también Adiós Vale Adiós, Emma Adiós No te olvides de la chaqueta Tranquila Vale Adiós Son tan guapos En fin Bueno, ya se han ido a su fiesta Es tarde, así que... ¿Te apetece una taza de té? No, no, no Muchas gracias, Mark Con este tiempo es mejor que nos vayamos Podéis Podéis quedaros en la habitación de invitados Enma y yo prepararemos el desayuno Tranquilo No queremos ser una molestia No es molestia No pasa nada Mi grandullón nunca me ha dejado tirada Así que... Buddy, ¿dónde estás? Vamos, Buddy Cuidado Ya, ya Buddy, Buddy, Buddy Ven Está ladrando a la nieve ¿Estás bien? Sí, estoy bien Vamos, amigo Buddy, arriba Arriba, arriba Eso es Buen chico Tú... Tú lo sientes, ¿verdad, Sally? Dime que tú lo sientes también Pero ya no soy un adolescente Y se me da fatal ¿Cómo a mí? Necesito ir despacio Sí ¿Cómo a mí? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No pasa nada. Tranquilo. Quédate ahí. Quédate ahí. Tú no salgas, ¿eh? No. Diga. Hola, Mark. Soy yo. Perdona que te llame, pero hemos tenido un problemilla. Sally, ¿dónde estáis? Estamos en la calle Main. Buddy y yo estamos bien, es solo que... El gran bullón. Vale, voy a buscaros. Gracias. Gracias. Quédate, tú quédate. Esto es increíble. Creo que es algo eléctrico y... Todo está cerrado por la tormenta. ¿Te importaría llevarnos a un hotel? ¿Qué dices? No voy a llevaros a ningún hotel. Mira. No... No debería haberme ido. Me... Entró pánico. Perdona, es que... Es que... Me siento helada por dentro. Escucha. Nos conocimos por algo. Hay muchos perros y muchos refugios, pero... Algo especial hizo que nos conociéramos. Os llevaré a casa. A los dos. Vale. Voy a por él. Vamos, Buddy. Me lo he pasado fenomenal, Jacob. Eras la chica más guapa, Emma. Feliz Navidad, Jacob. Igualmente. Hola. Buddy, ¿cómo es que aún estáis aquí? Bueno, el grandullón nos ha dejado tirados en plena tormenta, así que nos quedamos aquí esta noche. ¿Te importa? ¿Qué dices? Por supuesto que no. Hemos encontrado a la estrella. ¿Quieres ponerla? Claro. ¿Qué tal el baile? Queremos que nos cuentes detalles. ¿Tu caballero andante bien? Ha sido todo un caballero, sí. Bien. Ha sido genial. No hemos parado de bailar. No habéis parado. ¿Los rápidos? ¿Los lentos? Todos los bailes. Bien. Vaya, aquí hay un montón de regalos para vosotros, no sé yo. ¡Qué bien! Este tiene mi nombre. Es verdad. ¿A que sí? Genial. Ay, Dios mío. Acabo de tirar un adorno.